Rosa linda, divina, mujer hermosa que perfumas con aroma de calvín que el color de tus mejillas es de rosa y en tu boca brillan perlas a morir con tus ojos dos estrellas que iluminan cuando estrellas un principio tus ojitos en mi mente dan la vida y al mirarlos me enloquecen de pasión quíreme, mujer, éxame por Dios ámame lo mismo en un cáncer mírame otra vez que tus ojos son mágicos encantos de un bebé no me digas, no déjame soñar aunque ya después tenía que olvidar esa breve dicha que soñé tantos años de soñar con tu cosura y añorando por un rato de ser feliz tantos años de ascender esa ternura que en mi mente solo guardo para ti si mi vida me la pides por un beso yo la vida te lo adoro sin la vida un instante de dulcísimo embeleso me vaciaba por toda la eternidad quíreme, mujer, bésame por Dios ámame lo mismo en un instante mírame otra vez que tus ojos son mágicos encantos de un bebé no me digas, no déjame soñar un solo momento en tu vida aunque ya después tenía que olvidar esa breve dicha que soñé 10 ¡Adiós! ¡Gracias!